Diana Olivares, saludos, convénceme hoy. No me digas que me quieres, que por este amor te mueres, que hasta el cielo me darás. Si es verdad que tú me amas, quiero hechos, no palabras, yo no caigo así nomás. He caído en otros brazos, con promesas, con engaños, solo me hicieron llorar. Y estoy harta de fracasos, quiero un hombre en un payaso, quiero un hombre de verdad. Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer. Abrázame después de hacerme el amor y hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras. Convénceme, demuéstrame, que en realidad eres un hombre en un patán. Que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar. Y juro amarte por el resto de mi vida. Ay, esa canción también me gusta mucho. ¡Gracias! 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 No me pregunten quién es. Ese hombre al que yo amo, sobre todas las cosas, aunque el mundo se oponga, sin contratos ni horarios. No me pregunten por él. No me pregunten cómo, no me pregunten cuándo, no sé dónde viene, solo sé que lo amo. No me pregunten por qué, si apenas se me acerca, siento un escalofrío, siento tanto cariño, que me olvido de todo. No les daré explicación. Música Si es un amor de locos, como si amaron pocos, no creo que les importe. Déjenme por favor ¿Con qué derecho viene el métese en mi vida saber más de ese hombre? Si a mí me iba y se sobra con este cariño, ¿qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tiene ni de dónde viene, si es rico o si es pobre? Si por primera vez en mi vida estoy feliz ¿Y a quién le importa un poco si somos amantes, si estamos casados? Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes, ni humanos Solo sé que he encontrado el amor deseado, ¿qué importa lo nuestro? Si por primera vez en mi vida estoy feliz ¿Con qué derecho quieres meterse en mi vida? ¿Quién quiere hacerme más de ese hombre? Si a mí me iba y se sobra con este cariño, ¿qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tiene ni de dónde viene, si es rico o si es pobre? Si por primera vez en mi vida estoy feliz ¿A quién le importa un poco si somos amantes, si estamos casados? Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes, ni humanos Solo sé que he encontrado el amor soñado, ¿qué importa lo nuestro? Si por primera vez en mi vida estoy feliz